Efectivamente, tenemos aquí a David Concepción. Decíamos nosotros que cuando se llega a la semifinal, es la hora de los hombres. Allá en las grandes ligas se acostumbra hablar mucho de Reggie Jackson cuando llega a octubre. Y aquí en enero, por supuesto que este año, como los anteriores, le ha tocado a personajes como Urbano Lugo, Antonio Armas, Galarraga, Luis Leal, y con los Tigres de Aragua a David Concepción. Ya ha dado un honrón, tiene la carrera impulsada ganadora del partido, tiene a sus jugadores motivados, tiene a sus jugadores encendidos. Y llega la hora de la verdad contra Magallanes, en una serie que significa o barrerlos o que ellos empaten. Vamos a ver qué piensa David Concepción de este round robin, de lo que pueda representar el partido de esta noche para los Tigres de Aragua, y de lo que pueda ser la vida, el futuro de los Tigres de Aragua, cuando le quedan dos partidos con Lara, y después una serie completa de cuatro contra Caracas. Primero que nada, bienvenido David. Muchas gracias Carlos, un saludo para todos los fanáticos venezolanos. Mi opinión sobre el round robin, te digo que es la primera vez que se juega en Venezuela, me gusta el round robin porque hay una oportunidad para todos los cuatro equipos. Siempre el que juega mejor es el que va a tener la oportunidad de meterse a la final. El Caracas en estos momentos es el equipo que está jugando mejor, es el equipo que tiene más juegos ganados, y es el equipo que a nosotros nos interesa que siga ganando. Porque si el equipo del Caracas le gana al Lara hoy, nosotros le ganamos al Magallanes, quedamos nosotros solos en el segundo lugar, y tenemos que matar al equipo del Lara sábado y domingo en Maracay. Aunque podemos dividir con el equipo del Lara. Y mantienen el segundo lugar. Podemos dividir uno y uno y mantenernos en el segundo lugar. Cuando el Caracas va a jugar con el Magallanes, dos partidos de domingo en Caracas. Que yo sé que el equipo que en estos momentos estaba herido es el equipo del Magallanes porque no tiene picheo. Pero el baseball, nada está escrito, nada se sabe. El Magallanes puede coger una racha buena, ganar hoy, ganar el sábado y ganar el domingo en Caracas. Pero es el equipo en estos momentos que está bastante fastidiado. El equipo que tiene menos oportunidades. Bien David, ¿qué diferencia hay de los Tigres de Aragua que clasificaron a los Tigres de Aragua que está ahora en la semifinal? ¿Diferencia en el picheo? ¿Diferencia en la agresividad de cada uno de los peloteros? ¿O simplemente una diferencia de que llegó la hora de la semifinal y hay que ponerle un poquito más? Bueno, el equipo ha cambiado. Desde que yo empecé a jugar, hubo un cambio en el equipo, no porque yo empecé a jugar, sino hubo un cambio de que movieron a Chalau a Centrofield, dejaron libre a Richard Williams, le dieron una oportunidad más a un venezolano, lo movieron a De Lima para Rayfield y nos trajimos dos piches más importados. Yo creo que la diferencia del equipo estar en la clasificación es que nosotros tenemos un buen picheo americano. ¿Qué tal piensas tú de Don Paul? Don Paul anoche pichó cuatro innings, primera vez que lo veo pichar tan largo y tiene un buen sinker y un buen softball muy bueno, mantiene la ola bajita. Para bateadores de poder yo creo que él es un buen picheo porque le mantiene la ola bajita y obliga a esos bateadores a batear mucho running. Y nosotros tenemos un buen infirme. Bien, David, vamos a suponer, por supuesto, esta pregunta si fuese para Dimas Gutiérrez, por ejemplo, le diría, vamos a suponer que Magallanes está clasificado, si se le hiciera Antonio, vamos a suponer que Caracas estuviera clasificado y si se le hiciera Luis Leal, vamos a suponer que Lara estuviera clasificado. Vamos a suponer entonces, como tú eres David Concepción, que Aragua está clasificado. No con quién te gustaría jugar, porque eso es cualquiera, tú de estar en la final es con cualquiera, sino qué posibilidades ves tú con los otros equipos y qué consideras tú que pudiera ser la final más reñida para los Tigres de Aragua. Bueno, yo quiero jugar con el Caracas, ¿verdad? Porque es el equipo que tiene mejor material criollo, tiene las figuras venezolanas como Antonio Almas, Galarraga, Alfaro, Uribe, Vizquel, muchachos venezolanos que tienen un gran futuro en las ligas. Pero el equipo, en realidad, a mí me hace daño y que yo creo que nosotros, jugadores de los Tigres, le tenemos un poco más de precaución, es el equipo Alarraga, un equipo que tiene en el papel, poniéndolo en el terreno, es el equipo que se ve completo, es el equipo que tiene un buen poderío, tienen poder, tienen bateadores que dan línea y tienen un buen picheo, tienen cuatro abridores de calidad, Juan Akerbergue, Leal, Clary y Peraza. Pero el picheo se le ha caído y el bateo se le ha caído. Yo creo que el equipo Alarraga no va a tener chance. Bien, vamos a cerrar esta noche con esta pregunta. ¿Vas a la Serie del Caribe con los Tigres o con cualquiera, o con cualquiera lo piensas y con los Tigres si vas? Bueno, si el equipo de los Tigres es campeón, yo voy a representar a mi equipo. Si el Caracas es campeón, ¿tú crees que yo lo puedo jugar delante de Galarraga? Bueno, está bien. Ha sido David Concepción, el rey David, el hombre de que este año, 1988, se convierte en su número 19 en las grandes ligas y que hoy por hoy sigue siendo el mejor pelotero venezolano. Y vamos a ponerle una coletilla para que nuestros otros compatriotas y buenos peloteros se sientan bien también. Y que ahora lo están acompañando en ese primer lugar. Claro, claro que sí. Pero el mejor, el rey David, el que ha puesto de manifiesto nuevamente su calidad jugando para los Tigres de Aragua. Gracias, Carlos. Bien, muchísimas gracias. Y continuamos arriba ahora con Carlitos González.